Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El comandante Daniel Ortega declaró públicamente que todo lo que hace como presidente es en el nombre de Dios. Lamentablemente, se le olvidó aclarar que hablaba de Shiva, el Dios de la destrucción. La institucionalidad no tenía chance contra su poder. Las elecciones, la Contraloría, la Asamblea, el país entero, acabó con todo en el nombre de Dios. A pesar de denuncias y peticiones en redes sociales para cancelar el evento, tuvo lugar en Managua el concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny. Y resulta que el que tenía que tener miedo era Bad Bunny. Mientras caminaba entre los asistentes, un fanático le arrebató sus característicos anteojos. Pocas horas después del concierto, los anteojos aparecieron en venta en una página de Facebook. Hasta ahí llega nuestra fama como el país más seguro de Centroamérica. Al constatar la popularidad que Bad Bunny tiene con la juventud, los asesores de imagen del comandante Ortega decidieron hacerle un nuevo look. Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. Ahora ya sabemos a dónde fueron a parar los anteojos. El Partido Comunista de China estudia la posibilidad de establecer la reelección indefinida, beneficiando al actual presidente Xi Jinping. Que no se diga que el comandante Ortega no es uno de los líderes más influyentes alrededor del mundo. Miren todos los seguidores que tiene. Siempre, 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 tú, siempre, siempre, insistentemente. Vaya que sí ha hecho escuela. Y para finalizar, esta noche la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entrega los premios Oscar. Y para no dejar que el imperialismo imponga su agenda en la cultura popular, Nicaragua lidera a los países del alba en un esfuerzo por visibilizar las historias de nuestros pueblos. Por eso ha anunciado su propia versión de algunas de las nominadas. 475 rótulos en todo el territorio de Nicaragua. Porque de tanto verlos en las fotos, vas a creer que de verdad son populares. Isla Calero. Las tropas del ejército de Nicaragua son evacuadas de la Isla Calero, después de que la Corte Internacional de Justicia declarara que Edén Pastora violó la soberanía tica. El hilo fantasma, que une a Nicaragua diseña y la fundación Encanto. No es fantasma, si se ve clarito. Se llama nepotismo. Las horas más oscuras. La dramática historia de Roberto Rivas, después de que le dieran con la Magnitsky. El sol del comandante ya no lo ilumina más. Llámame por tu nombre. Es lo que Wilfredo y Byron le dicen al comandante cada vez que lo ven. Antes se lo decían a alemán, pero ya no. Huye. Lo que Nicolás Maduro hará tarde o temprano. Estos no se van a ganar el Oscar. Buenas noches.